Es natural que este tipo de hechos noticiosos en donde una persona pierde la vida de una manera atroz y trágica, llame al vuelo la intención de todos nosotros. Pero un elemento que hace que sea un hecho más impactante todavía es cuando la persona que lleva a cabo ese hecho es un amigo y más aún cuando es un amigo de la más estricta confianza de la víctima. Se dio en el caso del infante Yoser Félix, recordemos, aún está fresco, que fue un amigo de Sergio Luis Félix, quien tramó todo. Y en el caso de La Vega, del cual vamos a dar detalles justo ahora, fue la misma historia, pero con otros actores. Este señor que tenía 52 años de edad, Fausto Reyes, un empresario, emprendedor, de lo que he escuchado incluso de sus hijas y de su ex esposa, era un hombre joseador, como se dice en Buen Dominicano. Tenía varios negocios, entre ellos un bar, restaurant, y es allí donde conoció hace tres años atrás a la persona que hoy es el principal responsable de hacer que ya no esté en este plano, de hacer que ya no pueda compartir con sus hijas y de vez en cuando, caramba, hablar en términos amistosos con quien era hasta hace poco su esposo. Tres años atrás, ese señor llegó a su bar, restaurant, y de inmediato entabló conversación con él y se ganó su amistad. He escuchado de varias fuentes que él llegó a trabajar en el bar, restaurant. Eso, en base a otras cosas que he escuchado, no me queda muy claro. Lo que sí es cierto es que la persona con la cual se dio el contubernio para disponer de la vida de Fausto Reyes, si era un empleado legítimo del bar, restaurant. Ahí tenemos ya una dupla. Pero cuando se da el hecho, oigan esto, cuando se da el hecho, este señor va a buscar a una especie de albañil para que le construya una piscina, pero construir la piscina como una como una cortina de humo para ocultar que debajo estaba la maleta en la cual tenía el cuerpo ya sin vida del empresario Fausto Reyes. Inicialmente el pretexto era una una piscina para sus hijas. O sea que él pretendía hacer que sus propias hijas tuvieran tiempo de ocio allí, pero después cambió la versión y quería hacer una especie como de una especie como de asientos en el patio de la casa. El primer dato sospechoso es este. Cuando él se deja de su esposa, me refiero a la víctima, el señor de apodo Piquete lo convence para que se vaya a vivir a su propia casa, o sea la casa de Piquete. Y allí tenía instalado un sistema de seguridad en el cual él era área en la cual él era experta. No duden ustedes que la conexión se dio inicialmente entre ellos dos, buscando el hoy difunto algún sistema de cámaras de vigilancia para su local comercial. Pero bueno, una vez lo convence de que se vaya a vivir a la casa, se da un proceso que yo escuché a la esposa decirlo, de que él se encargó de ir aislando al empresario Fausto Reyes, aislándolo de su círculo más cercano, incluso de sus propias hijas. Y cuando él finalmente desaparece, ya nosotros en un capítulo anterior habíamos revelado, según el testimonio de la esposa, en un comentario que vimos en el canal de YouTube NotioyRD, y vimos a la propia esposa decir que él estaba escribiendo mensajes de texto mientras no hacía actos de presencia y que cuando a ella le dijeron eso, de inmediato se dijo algo es raro y cogió para la República Dominicana, porque él no solía ser el tipo de usuario de WhatsApp que mandase mensajes de texto. Él o te llamaba o te ponía una nota de voz. Pero otro dato que sale es que cuando ellos llamaban al teléfono, él no cogía la llamada y respondía con un mensaje de texto. Pero lo que terminó por comprometer y hacer que la sospecha se dirigiese a Piquete fue el hecho de que cuando a él se le preguntó, de manera preliminar, él dijo que su amigo, el hoy difunto, estaba con una mujer X. Pero ese fue un error, porque cuando le preguntaron a esa muchacha si tenía conocimiento, si había visto a Fausto, ella dijo, tengo tiempo que no sé de él. Y ahí de inmediato se incendió la alarma. Espérate, ven acá, lo detienen y la policía le saca la confesión. Usted pudiera pensar, bueno, pero cuando viene a ver, cantó porque lo presionaron con el método aquel. Pero no, no ese es el caso en el sentido de que él fue el que dijo, está en el patio de mi casa. Piquen ahí que él está ahí abajo. La policía fue, picaron y lo encontraron. Hay una persona que se sospecha está a la fuga, porque el tema aquel del hoyo en cuestión y la logística de introducir el cuerpo en la maleta, llevarlo hasta allí, cavar el hoyo en cuestión, se determinó que no lo hizo una sola persona. La policía sospecha, repito, que hay otro más involucrado que está prófugo. Pero mientras tanto, ya tienen, tienen al empleado y a Piquete. Los dos se habían complotado para este hecho tan atroz. Algo que delata una sospecha de un asunto ulterior, no es tanto la discusión que ha surgido ahora, porque se ha revelado que previo al hecho, la víctima Fausto Reyes discutió con Piquete. Eso vamos a dejarlo un momento aparte. Porque ahora, cuando a Piquete se le preguntó si él tenía una relación sentimental con Fausto Reyes, él ni le respondió a los periodistas que le preguntaron, y peor aún, hizo un silencio contundente. Y a muchos, o para muchos, esto es una señal de confesión de aquello. Yo pudiera, sin descartar eso, pensar que la discusión se dio por algún tema económico en donde el victimario, desde su bizarro esquema de ver las cosas, entendió o procesó que Fausto Reyes se comportó de una manera indigna y malagradecida. El típico relato que suelen crear las personas que están a punto de cometer un hecho tan vil, al más puro estilo de crimen y castigo de Dostoyevsky, con aquel infame personaje de Raskolnikov a la cabeza. Pudiera pensar eso, pero vamos a ver si se revela más adelante la razón de dicha discusión. Pero no podemos descartar el tema aquel del lazo sentimental. Porque, tras repetirse tantas veces que en un hecho pasional, en relaciones de ese tipo, uno no sabe qué es lo que pasa, que cuando se decide arrebatarle la vida al otro, se hace o suele hacerse de una manera tan, pero tan contundente. Mientras tanto, en síntesis, queda el hecho de que existe la sospecha de un tercero que participó. Pero ya se determinó que el albañil, o por lo menos hasta ahora, el albañil en cuestión no sabía lo que estaba haciendo, no sabía de qué él era copartícipe, y por lo tanto, legalmente, al menos hasta ahora, hay que eximirlo. Pero ya queda que este señor tenía una amistad de tres años con él y que se confabuló con un empleado formal de Fausto Reyes para cometer el hecho en cuestión. Pero metió la pata y se incriminó cuando dijo que una mujer X era la responsable de la desaparición, en el sentido de que él supuestamente estaba con ella. Me queda a mí la impresión de que cuando le preguntaron eso, él no sabía exactamente qué decir, porque nada más fácil que ir a preguntarle a ella para descubrir que eso era mentira. Y sin embargo, así lo hizo. Dicen por ahí que la mentira tiene patas cortas, que la mentira no llega muy lejos. Honestamente, eso no siempre se cumple a cabalidad, pero se puede aplicar en este caso. La traición de Roberto Ángel Salcedo a las bases del PRM y al propio presidente Luis Abinader. Hay una noticia que no ha corrido en los medios convencionales. Me da a mí la impresión de que Roberto Ángel Salcedo ha usado sus muy buenas relaciones en los medios para ocultar este hecho. ¿Y cuál es? Bueno, que el Departamento de Comunicación del PROPEP acaba de hacer una especie como de purga, una especie de estampida inducida en la cual se han llevado a todo el Departamento de Comunicación dejando solamente a una profesional de carrera. Hay una nota de voz en un medio X en redes sociales que plantea eso, pero a mí particularmente me lo confirmó una fuente muy cercana al agency. Esta jugada es totalmente contraproducente por parte de Roberto Ángel Salcedo. ¿Cuántas personas hay en ese Departamento de Comunicación del PROPEP? Bueno, vamos a ver, 100, 200, 50, no lo sé. Pero el número que sea no es determinante como para usted agenciarse un despido masivo para colocar a quien allí. Mucho cuidado con eso, porque con toda seguridad lo que viene ahora es la colocación en esos cargos de la gente de confianza de Roberto Ángel Salcedo. Pero es más el mare magnum que se provoca que lo que usted directamente va a ganar. Esto es un asunto que llega en muy mal momento porque el presidente está ya pronto a anunciar su bendita reelección y cualquier cosa que huela a despido de los compañeros de la base será utilizada nada más y nada menos que por Guido Gómez Mazara y por el ingeniero Ramón Albuquerque para vender la narrativa de que el actual gobierno de Popis es un gobierno totalmente ajeno a la suerte de los compañeros de las bases. Y más ahora que Luisa Bienader, y me lo confirmó Guido Gómez Mazara, le prometió a él, y al menos eso cumplió, de que se iba a hacer una primaria interna para determinar quién sería el candidato presidencial. Pero usted agarrar y despedir a 10, 15, 20, 50 personas justo antes de eso es darle armas al enemigo, es darle las municiones que él va a utilizar para disparar luego contra usted porque Roberto Ángel Salcedo no se debe a Guido Gómez Mazara, Roberto Ángel Salcedo no se debe a Ramón Albuquerque, no. Él se debe, señores, al presidente Luis Abinader. Esto me recuerda a mí, para que usted me entienda, a cada vez que Steve Kerr mete en cancha a Jordan Poole. Una actuación tan pésima que termina al vuelo sumándole puntos al contrario, en este caso, los Ángeles Lakers. Ustedes saben que yo soy seguidor de Golden State y conozco a Sol de Díaz. Entonces, yo estoy viendo ahora a Roberto Ángel Salcedo, después de esto, después de despedir a toda esa gente, lo estoy viendo como el Jordan Poole de Luis Abinader, de Luis Kerr Abinader, si cabe la cita. Roberto Ángel Salcedo, confirmado, despido masivo en el Departamento de Comunicación del PROPEP. La dirección del Programa Especial de la Presidencia, bla, 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 bla. Eso mismo. ¿Dónde estaba Nenei Cabrera? Primicia que, por cierto, se ha tomado en serio el tema de ser candidato a síndico. Primicia que, por cierto, debo recordar que dimos en esta plataforma y que la misma se dio fruto de una especie de acuerdo o propuesta de Hipólito y Carolina para que Luis asumiera eso y estuviera supuestamente tranquilo que la sindicatura seguiría en manos del PRM. El tema aquí es que Roberto Ángel Salcedo se acaba de estrenar con su primera gran metida de pata y que eso hace más difícil el relato de que él es un hombre cercano, de que es un hombre de un trato humano y cálido de cara a las bases del PRM que en algún momento él va a necesitar de ellas porque en algún punto él va a aspirar a un cargo electivo y les ha puesto una cosa. Ese día, cuando él comprenda eso, dejará de usar su tan ridículo usted.